Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Epilepsia. El término epilepsia viene del griego y significa coger por sorpresa. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes. Afecta a unos 50 millones de personas. Pero aún así sigue siendo poco conocida y suele estar rodeada de cierto estigma. La epilepsia es una enfermedad neurológica y creo que hay que aclarar que es una enfermedad neurológica o cerebral y no psiquiátrica o mental. Y se caracteriza porque bien la totalidad del cerebro o bien un grupo de neuronas pequeño tiene una tendencia a descargar excesivamente y con excesiva sincronía. Es decir, las neuronas descargan de más y lo hacen a la vez. Y cuando esto ocurre se producen los síntomas de las crisis que van a ser distintos dependiendo de dónde se localicen estas neuronas que descargan de más. Mar Carreño es neuróloga. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. Se calcula que alrededor de 15 de cada mil personas van a tener alguna crisis a lo largo de su vida. Pero si cogemos un momento dado en el tiempo y vemos cuántas personas tienen epilepsia, la cifra se reduce bastante a 5,7 aproximadamente. La epilepsia produce las que se conocen como crisis epilépticas. Pero en estas crisis los síntomas son variados y dependen también del grupo neuronal donde se produzcan. Frank Hill es neurólogo. Es un diagnóstico clínico fundamentalmente. Lo más importante es una entrevista arreglada con un neurólogo en el que lo más importante va a ser explicar detalladamente en qué consisten los síntomas que uno tiene, por extraños que puedan parecer al relatarlos. El paciente tiene una serie de sensaciones. Puede sentir un miedo que va y viene de forma repentina. Puede tener la sensación de haber vivido ya una situación, un déjà vu. Puede tener náuseas, hormigueos, ver luces o colores o escuchar ruidos o distorsiones de sonido. Es muy importante describir si hay algún síntoma que anuncie que va a venir una crisis, qué es lo que nota inmediatamente antes o después, si el paciente es plenamente consciente de lo que sucede durante la crisis o por el contrario se desconecta del entorno y no puede explicarlo. Porque puede que el paciente no lo recuerde. Es habitual una alteración del nivel de conciencia en el que se queda ausente, sin ser consciente de su entorno. Puede que realice movimientos repetitivos, convulsiones o que tenga dificultad para hablar. Para esto también es esencial que a la consulta, especialmente una primera visita, pueda venir acompañado de un testigo, que puede ser un familiar o un acompañante, que pueda justificar o explicar los síntomas de los que a veces el paciente no es consciente. Luego, aparte de esto, hay pruebas complementarias que nos permiten confirmar la sospecha diagnóstica de una epilepsia. La más importante es el electroencefalograma. Las crisis epilépticas son impredecibles y es difícil saber cuánto va a durar o qué va a pasar. Es recomendable cronometrar cuánto dura la crisis, cuánto ha tardado la persona en recuperarse. Hay que mantener la calma porque eso también ayuda a que el paciente se sienta mejor. No hay que sujetarle con fuerza, ni darle agua, ni ponerle nada en la boca, pero sí quitar objetos peligrosos de alrededor y alejarla, por ejemplo, del tráfico o de la plataforma del metro. Se debe acudir a urgencias en varias situaciones. Si el paciente está teniendo una crisis convulsiva y dura más de cinco minutos, hay que llamar a emergencias y que venga una ambulancia. Por supuesto, si es la primera crisis que tiene el paciente o si durante la crisis se ha lesionado o si durante la crisis el paciente estaba en un medio acuático, ya que sabemos que si la crisis ocurre, por ejemplo, en el mar o en una bañera, el paciente puede tragar agua y eso puede tener después complicaciones. También hay que acudir a urgencias si el paciente tiene un acúmulo de crisis que no son habituales en él, sobre todo si entre crisis y crisis no se recupera adecuadamente. Y por supuesto, siempre que el sentido común nos diga que aquello es diferente a lo que el paciente tiene en otras ocasiones, si no se recupera bien o si vemos que tiene dificultades para respirar después de que haya ocurrido la crisis. La mayoría de las epilepsias se tratan con medicamentos. Hay varios tipos de tratamientos para la epilepsia, pero el tratamiento del que se van a beneficiar la inmensa mayoría de los pacientes es el tratamiento médico, con medicinas. Con el tratamiento médico, uno o una combinación de fármacos, se controlan adecuadamente las crisis casi en un 70% de los pacientes. En las epilepsias infantiles, en general, casi todas tienen una buena evolución a largo plazo, se suelen curar, entre comillas, hacia la vida adulta y no suelen dar problemas neurológicos. En cambio, en un adulto, una epilepsia que debuta en la edad adulta, siempre tenemos que buscar otra enfermedad neurológica de base para descartar que la epilepsia no sea un síntoma más de esa otra enfermedad. Aunque es una enfermedad que sigue provocando rechazo y complicaciones en ámbitos laborales, académicos o sociales, en realidad una persona con epilepsia puede llevar una vida normal. Siempre dependiendo de las crisis que tenga y de su frecuencia. Isabel Manzanares es enfermera. Y siempre teniendo en cuenta que tiene que aprender a manejar y a controlar factores que pueden precipitar crisis, como pueden ser el consumo de alcohol, el estrés, la falta de sueño, infecciones o temperatura alta, fiebre. Y lo más importante, que es el seguimiento correcto de la medicación o controlar que no haya olvidos de medicación. Si queréis leer más sobre la epilepsia o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BBVA. Fundación BBVA.